Bueno, entonces estábamos viendo la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es la línea recta y representa la distancia más corta entre esos dos puntos. Las aplicaciones del cálculo de la distancia entre puntos la hemos visto en ejemplos como calcular los lados de un triángulo, también podríamos calcular los lados de un rectángulo, un cuadrado, cualquier polígono. ¿Listo? Utilizamos esta fórmula. Distancia desde un punto inicial hasta un punto final es igual al segmento recto desde el punto uno hasta el punto dos y eso es igual a la raíz cuadrada de X final menos X inicial, todo eso al cuadrado, más Y final menos Y inicial, todo eso al cuadrado también. Podemos acostumbrarnos a decir en lugar de X dos, en lugar de X final, X inicial. En algunos casos no vamos a tener X dos y X uno, podemos poner X tres y X uno, X dos y X cuatro, entonces no siempre va a ser X uno y X cuatro. ¿Ya? ¿Quieres leche? El siguiente que vamos a estudiar es las distintas puntos. ¿Ya? A ver. No, no, leche y ve. Compañeros, apaguen su micrófono. El punto de división. ¿Ya? El punto de división es un punto que está entre otros dos puntos unidos por una recta. ¿Ya? El punto de división P va a tener coordenadas X y Y y divide al segmento de recta en dos partes. Cuando se divide a ese segmento de recta en dos partes, vamos a tener una razón de división. Tienen que ir aprendiendo el término de razón porque razón es división, es fracción, ¿visto? Es relación de división. Aquí vamos a leer que la razón de división es la distancia desde un punto P, uno, desde el punto inicial hasta el punto de división, dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Entonces aquí, P1 a P es la distancia desde el punto inicial hasta el punto de división. P hasta P2 es la distancia desde el punto de división hasta el punto final, P2. Ahora, la cantidad que hay aquí en el numerador más la cantidad que hay aquí en el denominador nos dice en cuántas partes se divide a la recta. ¿Ya? A la recta que va desde el punto inicial, en este caso P1, hasta el punto final, que en este caso sería el punto P2. Si la razón es un entero, significa que el denominador es uno. Si solo hay un número entero y no hay denominador, nosotros sabemos que imaginariamente cualquier número está siendo dividido entre uno, ¿verdad? Si la razón es negativa, el punto de división está fuera de la recta, eso lo vamos a ver más adelante. A ver, gráficamente lo que les acabo de explicar. La distancia entre el punto uno con coordenadas X1 e Y1, la distancia desde ese punto uno hasta este punto dos, está dado por este segmento de recta. El punto dos tiene coordenadas X2 e Y2. Y al medio puede estar un punto de división que nos va a dividir a la recta en dos partes, ¿ya? Pero, también algo importante, al sumar la distancia desde el punto uno hasta el punto de división, más la distancia desde el punto de división hasta el punto dos, al sumar esas, vamos a obtener, al sumar esta razón, el numerador y denominador de esa razón, vamos a saber en cuántas partes iguales se divide el segmento de recta. Digamos, es tres medios. Entonces, desde el punto uno hasta el punto de división va a haber tres partes. Tres partes. Y dos en el denominador. Dos partes desde el punto de división hasta el punto final. Ya, eso lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Y cuando tengamos problemas del punto de división, nos pueden dar la razón de división, y con eso nosotros encontraríamos, nos darían la razón de división, nos darían el punto inicial, el punto final, y nosotros podemos hallar el punto de división, es decir, podemos hallar las coordenadas en X y coordenadas en Y del punto de división. La razón de división va a ser la misma sobre el eje X que sobre el eje Y, y va a tener las mismas ecuaciones. Distancia desde el punto uno hasta el punto P es punto final menos punto inicial. Entonces, desde el punto inicial hasta el punto de división es X final menos X inicial. Esa es la distancia sobre el eje Y. Sobre el eje Y, lo mismo. A ver, entonces, la razón nos dice, desde el punto uno hasta el punto P, desde el punto de división hasta el punto final. Entonces, X desde el punto de división menos X inicial, dividido entre X final menos X inicial. Esto lo hemos representado sobre el eje Y. Distancia desde el punto uno al punto de división es X menos X uno. Distancia desde el punto de división hasta el punto dos, el X final es X dos menos X del punto de división. Eso es igual a la razón. De aquí despejamos y obtenemos esta fórmula. Ahora, si tenemos las coordenadas del punto uno, del punto dos y la razón de división, para hallar las coordenadas del punto de división, reemplazamos en esta fórmula. X del punto de división de acá va a ser igual a esto. X uno más la multiplicación. Aquí tiene que ir un paréntesis. Imaginario. La multiplicación de X dos por X. Cuando vean así jóvenes, en una ecuación, una cantidad más el producto, lo primero que tienen que hacer es el producto de estos dos y su resultado recién sumar al otro. ¿Ya? No van a hacer X uno más X dos y el resultado multiplicar por él. No. Lo correcto es, si tienen una cantidad más una multiplicación, primero hacen la multiplicación y sus resultados recién lo suman al otro. ¿Ya? Y se divide entre uno más la razón de división. Para Y lo mismo. Para Y, distancia desde el punto uno hasta el punto de división va a ser Y del punto de división menos Y uno. Aquí está. Abajo, distancia desde el punto de división hasta el punto final va a ser Y final menos Y del punto de división. Aquí está. Eso es igual a la razón de división. Por lo tanto, despejando Y, este Y, tenemos esta ecuación. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo del punto de división. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a mostrarles la otra pantalla donde está el punto de división. ¿Listo? Esperen un momento. Voy a compartir la pantalla. Pongan mucha atención, saquen un cuaderno. ¿Han podido copiar las fórmulas jóvenes o lo hice muy rápido? Sí. Muy rápido, ¿verdad? Hice un ratito, podría ponerlo para que terminemos de copiar, por favor. Exacto, ya me di cuenta. Terminen de copiar y ahorita les muestro el video. Ya de los ejercicios empezar. Entonces, vayan copiando jóvenes. Voy a pausar el video. Entonces, vamos a resolver un ejercicio del punto de división. Se van a ir copiando este ejercicio. Ya jóvenes, miren, dice el punto 1 tiene coordenadas 3,7 y el punto 2 tiene coordenadas menos 2,5. Además, dice la razón de división es igual a 2. Ahora, para hallar el punto de división, lo que tenemos que hacer es hallar sus coordenadas x e y. Para hallar la coordenada en x, aquí está la forma. La coordenada en x del punto de división es x1 o x inicial más x2 o x final por la razón. Recuerden, primero multiplican esta cantidad y sus resultados recién se suman al otro número del numerador. Ya, después suman las cantidades del denominador y cuando haya una sola, recién dividen el resultado de arriba con el resultado de abajo. Y ese va a ser el valor de la coordenada en x del punto de división. La coordenada en y del punto de división, la misma fórmula, solo que con y. y1 más y2 por razón de división, dividido entre 1 más la razón de división. Ya, vayan copiando esto y representenlo, representenlo sobre el sistema de ejes rectangulares. Ya, vayan haciendo eso en este momento. Entonces, con la grabación, miren. Entonces, dice la distancia del punto 1 al punto 2, esa la vamos a ver, es una línea recta. Entonces, la razón de división dice 2. Entonces, cuando dice 2, ¿en cuántas partes iguales nos lo dividirá a ese segmento de recta que une al punto 1 con el punto 2? A ver, ustedes unan esos dos puntos a través de una regla. A través de una regla unan esos dos puntos. Y, ¿en cuántas partes nos dirá esta razón de división que lo divide a ese segmento de recta? Nos dice la cantidad que está en el numerador más la cantidad del denominador. Aquí no hay denominador. ¿Qué significa? ¿Es cero o cuánto la cantidad que hay abajo? ¿Uno? Uno. Dos entre uno va a ser dos nomás. En cambio, dos entre cero no existe la división entre cero. Entonces, es uno. El número total de partes iguales va a ser tres. Desde el punto uno hasta el punto de división va a ser dos partes iguales. Y desde el punto de división hasta el punto final, una sola parte. ¿Ya? Entonces, eso es importante para resolver gráficamente. Esta es una información muy importante para resolver gráficamente. A ver, gráficamente, ustedes jóvenes, unan los puntos con la regla. Vean, dividan entre tres partes iguales la longitud que miden sobre la recta al unir esos dos puntos. Y dos terceras partes, ahí medidas desde el punto uno hacia el otro lado, va a darnos el lugar donde está el punto de división. Por ejemplo, por ejemplo, imaginen que aquí está el punto uno. Esa es la recta. Entonces, yo mido y digo, mido en tres partes iguales. ¿Ya? En tres partes iguales. Entonces, si este es el punto uno, este es el punto uno, y este es el punto dos, entonces, el punto de división va a estar a una, dos partes iguales. Este va a ser el punto de división P, medido. ¿Miren? Una, dos partes iguales desde el punto inicial hasta el punto de división. Y una parte desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Copién cestito y ahorita reproduzco el video. Espérenme un momento. Pongo la grabación y pongo el video. El punto de división es el punto que divide un segmento de recta, ¿no es cierto? Las componentes X y Y del punto de división tienen la fórmula. La componente en X es igual a X del punto inicial más X del punto final. Por la razón de división, dividido entre uno más la razón de división. Una fórmula similar es para la componente en Y. Y es igual al punto de división. Y del punto de división es Y inicial más Y final, por la razón de división, dividido entre uno más la razón de división. Para este ejemplo, para este ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es graficar. Vamos a graficar. X y Y. ¿Ya? Entonces, las coordenadas del punto 1 son 1, 2, 3 en X, 3 en X, y 7 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y. Donde se intersectan. Ese es el punto 1, con coordenadas 3 en X, y 7 en Y. El punto 2 tiene coordenadas menos 2 en X. Menos 2 se recorre hacia el lado izquierdo. Y 5 en Y. Aquí está 5. Donde se intersectan. Ahí está. Entonces, este es el punto 1, con coordenadas 3, 7. Este es el punto 2, con coordenadas menos 2, 7. Unimos esos dos puntos. Unimos esos dos puntos y tenemos la razón de división. Analizamos, analizamos, esta es la razón de división que nos va a dar en posición. La razón de división es igual al segmento que va desde el punto de inicio, desde este punto hasta el punto M, hasta el punto de división. Dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final. Para este caso, para este caso, parte de este punto, del punto 1 y así. ¿Qué nos dice? La razón de división, ¿cuánto vale? Dos. ¿Cuántas partes iguales hay desde el punto de inicio hasta el punto de división? Ahí dos. ¿Cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final? Dos es lo mismo que dos sobre uno. ¿Cuántas partes iguales? Dos más uno. Tres partes iguales. Entonces, ¿qué nos dice esta información de la razón de división? Desde el punto de inicio hasta el punto de división, hay dos partes iguales. Desde el punto de división hasta el punto final, hay una partícula. En total hay tres partes iguales. A ver, dividimos en tres partes iguales. Más o menos ahí. ¿Ya? Desde el punto inicial hasta el punto de división, hay uno, dos partes iguales. Desde el punto de división hasta el punto final, una partícula. Está más o menos acá el punto de división. Esa es la solución gráfica. Analíticamente, vamos a resolver utilizando esta forma. Les podemos llamar ecuación uno y ecuación uno. Entonces, reemplazamos. Reemplazamos valores en la ecuación uno y tendríamos. X va a ser igual a X1. Este es el punto uno. Este va a ser el valor de X1, Y. Punto dos. Entonces, esto vale X2, Y. Y, X1 vale 3, 3, más X2, vale menos 2, entre paréntesis, por la razón que vale 2. Todo es entre 1 más la razón que en este caso vale 2. Esto es igual a 3. 2 negativo por 2 positivo es menos 4. Menos 4 por más, sigue siendo menos 4, sobre 3. 3 menos 4 es menos 1, menos 1 tercio. Ese es el valor de X. El punto de división. ¿Han entendido, jóvenes, cómo se hace el cálculo, los reemplazos en la fórmula? Sí. Ya. Sí. Han llegado hasta aquí, hasta hallar X del punto de división. Vayan ustedes también calculando Y del punto de división, para contrastar con lo que yo voy a resolver. Entonces, es la misma fórmula, solo que utilizan los valores de Y. ¿Ya? Y1 más Y2 por punto, por la razón de división, entre 1 más la razón del punto de división. O la razón de división. Entonces, vayan haciendo unos 3 minutitos. 3 minutitos, vayan resolviendo y hallando la Y del punto de división. ¿Sí? Yo tengo una preguntita. ¿Por qué dice usted que la razón de 2 dividido entre 1 es 3? 3 partes iguales. No es 3 unidades o 3 centímetros. Son 3 partes iguales. Por eso, miren, aquí hay 1 parte, 2 partes iguales, 3 partes iguales. Entonces, la distancia desde el punto 1, punto inicial, hasta el punto de división, son 2 partes iguales. Aquí está. Y la distancia desde el punto de división hasta el punto final es una de esas partes iguales. Nos dice aquí en cuántas partes iguales la divide. No nos dice la divide en 3 centímetros o en 3 unidades. Ya nos dice la divide en 3 partes iguales. 2 de esas partes iguales son la distancia desde el punto 1 hasta el punto de división. Y una de esas partes iguales va a ir desde el punto de división hasta el punto final. A ver, ¿cuál es el punto 1? Este, ¿no ve? Entonces, aquí, aquí más bien. 2 partes iguales hasta el punto de división. Y desde el punto de división hasta el punto final, una parte igual. ¿Ya? Entonces, por aquí más bien va a estar el punto de división. ¿Listo? Estemos atentos, tal vez sus coordenadas sean 0 y 6. Menos 1 tercio, no, por aquí. En el de ustedes va a salir mejor graficado por acá. ¿Ya? A un costadito izquierdo del eje vertical. ¿Ya? A ver, vayan resolviendo y enseguida comparamos con lo que yo tengo en el video. ¿Listo? Pero vayan resolviendo ustedes. Voy a dar 5 minutos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, veamos. Veamos en el video. Veamos que Y es igual a Y1. Y1 vale 7. Más Y2 vale 5. Y por la razón que es 2, dividido entre 1, más 2. Esto es igual a 7. Hay que llevarlo. Aquí en la mochila. Dile al señor. 10. Y3. Esto es igual a 17 tercios. Y del punto de división vale 17 tercios. No es necesario que podemos sacar aproximadamente menos 0,33. 17 tercios es aproximadamente 5,66. ¿Ya? Entonces dice que NX es negativo. Es un tercio negativo. Estas rayitas, miren, no es igual. Si no son curvitas como la pestañita que está sobre la letra N. Eso dice aproximadamente. ¿Ya? Entonces... A 17 no se lo simplifica, ¿verdad, ingeniero? Tampoco. 17 tercios es aproximadamente 5,67. Por eso esas dos pestañitas, en lugar del igual que son rectas. Estas son aproximadas. ¿Ya? Claro. Sí, sí. Continuamos. Vamos a ubicar. 0,33. 1, un tercio es el resultado de dividir entre 3. Aquí está un tercio. ¿Menos 0,33 o menos un tercio? El punto en realidad está ahí. Y en griega es aproximadamente 5,765, 345, 66. Entonces, el punto no estaba en este lado, en la región. El punto de división estaba aquí. ¿Ya? Entonces, escribimos al final. El punto de división tiene coordenadas menos un tercio coma 17 texos. Ese sería un ejemplo completo del punto de división. Voy a poner pausa. Entonces, lo que quiero que vean, jóvenes, es que si tenemos los dos puntos y la razón de división, podemos ir a las coordenadas del punto de división y, más precisamente, al punto de división. ¿Ya? Entonces, lo podemos ir a la razón de división. Acá quería terminar. Ahí están las coordenadas del punto de división. Ahora, miren, ha salido acá. Yo les pedí hace un momento, midan con una regla y veamos, la razón de división era 2, es lo mismo que 2 entre 1. 2 más 1, 3 partes iguales. Si dividimos esta recta entre 3 partes iguales, ¿alguien puede medir cuánto mide en su cuaderno con reglita? ¿Cuánto mide, jóvenes? ¿Cuánto mide esa recta que une los dos puntos? ¿Alguien que haya hecho? 2 centímetros con 8 milímetros, más o menos. Ya, 2.8 entre 3. 2 medios. A ver, dividanlo entre 3. ¿Cuánto mide? Ahí me sale 2 medios. 2,5. 2,8. Sí. Ya, entonces, dividiendo entre 3 va a ser 0,8 y algo. Entonces, midan sobre esta recta 0,8 y algo y va a estar aquí el punto de división. Luego, 0,8 va a haber aquí otra parte y 0,8 y algo y vamos a llegar a este punto. Dos partes iguales van desde el punto 1 hasta el punto de división y una de esas tres partes iguales desde el punto de división hasta el punto final. ¿Me han entendido? Esto sirve para ver si hemos hecho bien o no el ejercicio. Quiero que lo entiendan porque es una ayuda visual, una ayuda práctica para saber si hacemos bien o no el ejercicio. ¿Ya? Ya, mientras tanto voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar, vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación en la cual tenemos al punto medio. Es un punto de división especial, es decir, medio. Porque se divide al aspecto en dos partes iguales. Dos partes iguales. Como son dos partes iguales, la razón de división va a ser exactamente 1. Una parte igual desde el punto inicial hasta el punto medio y una parte igual desde el punto medio hasta el punto final. 1 entre 1 es 1 nomás. Eso significa que hay dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, la fórmula para el punto medio es simplemente, después de simplificar todo, es la suma de los X dividido entre 2. Para Y, la suma de los Y dividido entre 2. Estas rayitas representan media. X media es suma de X dividido entre 2. Y media es suma de Y dividido entre 2. ¿Ya jóvenes? Entonces, vamos a resolver estos ejercicios. Cópienselos y los vamos a resolver. Vamos a destinar para esto unos 15 minutos. Entonces, ¿listo? Quiero que los vayan resolviendo. ¿Ya jóvenes? Cópienselos y quiero que los vayan resolviendo. Vamos a continuar. Entonces, eso sería sobre el punto de división. Tenemos una razón de división, esta razón de división, que nos dice cuál es la relación o la razón o la proporción de las distancias desde un punto inicial hasta un punto de división. Eso va en el numerador. Con respecto de, con respecto de la distancia desde el punto de división hasta un punto final, o punto 2, eso va en el denominador. Aquí vamos a tener un número en el numerador y un número en el denominador. Cuando lo sumamos, vamos a saber en cuántas partes iguales divide nuestro punto de división al segmento de recta. Miren, por ejemplo, para el punto medio, para el punto medio, para el punto medio vamos a tener así, una recta. ¿Ya? Vamos a tener un punto 1, un punto 1, un punto 2, un punto 2, y en cuántas partes va a estar dividida esta recta. Cuando la razón de división es 1, nos habla del punto medio. Entonces, cuando la razón de división es 1, suponemos que en el denominador hay 1. Entonces, desde el punto de inicio hasta el punto de división va a haber una parte igual, y desde el punto de división hasta el punto final, otra parte igual. Por eso se dice que el punto medio tiene razón de división 1. ¿Ya? Nos lo divide en dos partes iguales. Cuando la razón es, miren, un tercio, ¿en cuántas partes nos lo va a dividir acá? Un 4. Desde el punto 5 hasta el punto de división va a ser una de las partes iguales, y desde el punto de división hasta el punto 6 va a ser tres de esas partes iguales. ¿Ya? Está fácil, no vas a entender. De todos modos, pueden revisar el video para entender mejor, pero eso háganlo después. Si han llegado un poquito después al inicio de la clase, tienen que esforzarse por reponer esa parte que no han visto, pero fuera de la hora de clase, si no, nunca terminaríamos de avanzar. ¿Ya, jóvenes? Entonces lo que sigue es que avancemos y veamos otras definiciones ya preparándonos para el siguiente tema o la siguiente parte de este primer tema que es la de la línea recta. Hablamos de la inclinación. La inclinación o ángulo de inclinación de una línea recta se conoce con la letra del alfabeto tita o zeta. Es esta o con una línea que la divide en dos. Algunos, bueno, se escribe t-h-e-e-t-a, teta, pero se pronuncia tita. Es la letra tita o zeta del alfabeto griego. Este ángulo de inclinación es el menor ángulo que existe entre el eje X positivo y la recta pero medido en sentido contrario a las navesillas del reloj. Ya les dije, los matemáticos son diestros, no querían que los quemen en la hoguera en la inquisición porque les dirían que eran siniestros o eran satánicos. Entonces no acostumbraban a usar la izquierda para nada, usaban la regla de la mano derecha y todo lo medían en el sentido de los dedos de la mano derecha apoyadas sobre la pantalla. ¿Hacia aquel lado van los dedos? Así es que. ¿Ya? Después está otra definición importante que es la pendiente. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación tita. Veamos acá. Esta es nuestra recta, esta de azul. Esta de azul es la línea recta. El ángulo tita es el menor ángulo medido desde el eje X positivo hasta la recta pero en sentido contrario a la recta. vamos a seguir desde el reloj. Este es el ángulo de inclinación. ¿Qué es la tangente de ese ángulo de inclinación? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente a este ángulo de inclinación. ¿A dónde? ¿Qué es la tangente de esta recta? Este concepto de pendiente es importante que lo vayan a decir ahora porque lo vamos a utilizar para pagar tu audio. Para lo que son las derivadas, las integrales, vamos a necesitar conocer ese concepto de pendiente. ¿Ya? Entonces, el ángulo de inclinación es el ángulo de esta rampa. Imagínense el mercado a ver, ¿tienen el mercado de Villamonte una rampa que suba al segundo piso o son gradas más jóvenes? Rampa. Hay rampa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces hay que llevar hay dos rampas que llevan sus carritos para comprar. Entonces, tienen una rampa. Esa rampa tiene un ángulo de inclinación. Tiene un ángulo de inclinación. Y la pendiente, la pendiente es esta razón. Razón, ya les dije, acostúmbles. Razón es la relación que existe entre el incremento en Y respecto del incremento en X. O ya o a veces la razón entre el incremento en Y respecto del incremento en X. ¿Qué significa? Delta Y entre delta X o X Y final menos Y inicial dividido entre X final menos X inicial. La pendiente, miren, la pendiente de esta recta es Y final menos Y inicial dividido entre X final menos X inicial. Eso sí es que las X no son iguales. Si las X fueran iguales, la recta estaría parada y sería un resultado de la tangente de 90 grados sería indeterminado, infinito, no existiría. ¿Ya? Entonces, por el momento quiero que entiendan eso. El ángulo la infinación de una recta se mide desde el eje X positivo en sentido contrario a las 9 siguientes de reloj. La tangente de ese ángulo es lo mismo que esto, cateto opuesto entre cateto adiacente. ¿Qué significa? Y final menos Y inicial dividido entre X final menos X inicial. Eso es la pendiente de una recta. ¿Qué nos dice esta relación? Esta división es una proporción o relación. Nos dice cuánto incrementamos sobre el eje Y a medida que hemos incrementado una cantidad sobre el eje Y. Es decir, en la rampa nosotros caminamos una cantidad de metros y pareciera que estamos yendo recto, ¿no? Pero subimos un metro cada dos metros que se desplaza en la horizontal. ¿Ya? Entonces, eso nos dice la pendiente. Nosotros conocemos las pendientes de los cerros, de los caminos cuando están con un ángulo de inflación y vamos subiendo. En lugar de ir recto dos metros estamos avanzando pero a la vez estamos subiendo sobre el eje vertical. Entonces, nos dice cuántos metros vamos a subir a medida que avanzamos una cantidad de metros sobre el eje horizontal. Eso nos dice la pendiente de una recta. A fin de cuentas nos dice cuán inclinada está pero sin necesidad de hablar de grado. Nos dice la relación entre el eje y el incremento en el eje y respecto a la tendencia en el eje x. Ahora, siempre que tenemos una cantidad final menos una cantidad inicial se puede utilizar el símbolo delta. ¿Ven? Delta. Esto nos dice como que va hacia arriba, ¿no? ¿Alguna vez han visto un elevador? Ahí la flechita hacia arriba dice incremento. Delta y griega eso parece delta x hagamos un delta y. Delta x es x final final menos x inicial. ¿Ya? delta y o incremento en el eje y es el valor del y final menos y inicial. ¿Ya? Entonces si nosotros tenemos las coordenadas de dos puntos por ejemplo este en el punto 2 y este aquí donde voy a marcar este punto 1 si tengo dos puntos puedo calcular la tangente de esta recta. ¿Cómo se hace? Y se divide y final menos y inicial dividido entre el incremento en x dividido entre x final menos x inicial. Entonces miren la pendiente tiene esta forma. La pendiente es igual al incremento en y respecto del incremento en x que es incremento final menos inicial. ¿De quién estamos hablando? De y entonces va a ser y final menos y inicial dividido entre el incremento en x es decir entre x final menos x inicial. ¿Ya? Si tenemos varios puntos jóvenes entonces basta que agarremos la pendiente entre este puntito de aquí y el punto de aquí va a ser la misma que la pendiente que hayamos entre este punto y este punto de acá de la recta y el punto final de acá igual va a seguir siendo la misma pendiente. ¿Ya? Porque la pendiente nos habla de toda la recta cuál es la relación entre el incremento sobre el eje y respecto al incremento sobre el eje y ¿Ya? vamos a ver ejemplos de la pendiente pero para ello primero vamos a estudiar unos casos especiales de pendientes vamos a estudiar algunos casos especiales de pendientes que les voy a mostrar ahora. ¿Ya han terminado de copiar esta diapositiva para que pase la siguiente? Sí Vamos a ver más adelante jóvenes esta es la ecuación de la línea recta esta es la ecuación de la línea recta y ahí en la ecuación de la línea recta estos valores divididos con signo negativo representan a la pendiente pero eso lo vamos a estudiar a pantalla cuando estemos estudiando a la línea recta ¿Ya? Ahora sí hay valores importantes de una pendiente sabemos que recuerden la pendiente es lo siguiente escriban pendiente se representa con la letra M es la pendiente incremento en Y respecto del incremento en X ¿Ya? ¿Esto qué significa? La pendiente es igual a Y final menos Y inicial todo eso dividido entre X final menos X inicial ¿Listo? Aquí miren cuando la línea recta es paralela al eje X medimos desde el eje X positivo hasta la línea recta o desde una paralela del eje X positivo hasta la línea recta todas las líneas paralelas al eje X tienen cero grados de denominación y son paralelas al eje X ¿Ya? Miren la línea recta 1 L1 es paralela al eje X la línea recta L2 es paralela al eje X esta otra la línea recta L3 es paralela al eje X de todas estas ellas medimos desde el eje X no hay ángulo porque son paralelas al eje X ahora jóvenes a ver ustedes metan a su calculadora a ver aquí estamos ¿no? miren les quiero mostrar esto ahí lo digo la pendiente también es igual a la tangente del ángulo de inclinación ¿ya? tangente del ángulo de inclinación miren si estas tres líneas tienen ángulo de inclinación cero este eje X también es una línea horizontal también tiene ángulo de inclinación cero de esas líneas la pendiente va a ser tangente de ángulo cero a ver les voy a mostrar y me van a decir si se ve la calculadora ¿listo? hoy me voy a conservar y me voy a conservar y me voy a descartar ya les voy a mostrar la calculadora miren aquí está la calculadora aquí entrábamos pero les quiero mostrar la calculadora ¿se ve la calculadora? ¿si jóvenes? miren dijimos la pendiente es incremento en Y dividido entre incremento en X es decir Y final menos Y inicial dividido entre X final menos X final pero también la pendiente es tangente del ángulo el ángulo es cero vamos a sacar la pendiente de cero grado el resultado es cero cuando el ángulo de inclinación es cero grado la pendiente es cero ¿me han entendido esto jóvenes? un momentito vamos a parar un momentito vamos a parar un momento entonces han observado cuando el ángulo de inclinación es cero grado aplicamos la fórmula de la tangente y decimos tangente de cero grado es igual a c entonces la pendiente de todas las rectas horizontales siempre va a ser cero ¿ya? siempre va a ser cero ahora veamos otras otras rectas con otro ángulo de inclinación entonces veamos esto cuando el ángulo de inclinación es exactamente en 45 grados nos lo divide al eje al cuadrante al primer cuadrante en dos cuartes igual ¿ya? sabemos que miren voy a pasar nuevamente venimos desde acá 45 grados y 45 grados más nos chocaría con una recta paralela al eje vertical entonces aquí hay 45 y aquí hay 45 en todos los demás ocurre lo mismo 45 grados y con una paralela al eje vertical que pasa por donde choca la recta donde cruza el eje X igual forma 45 grados ¿ya? en este caso en este caso la pendiente va a ser 1 ustedes reemplazan a ver vamos a reemplazar reemplazamos miren en la calculadora vamos a ver voy a borrar y digo 45 grados y ahora tangente de esa cantidad es exactamente 1 ¿ya? es exactamente 1 ¿y por qué? miren acá miren acá nuestra fórmula de pendiente dijimos pendiente lo voy a volver a escribir pendiente es igual a incremento en y sobre incremento en y ese incremento es final menos y ahora miren acá para esta técnica si avanzo 1 en X ¿cuántos avanzo en Y? miren desde este puntito avanzo 1 en X ¿cuántos avanzo en Y? y miren desde este punto de acá hasta este punto de acá ¿cómo logré llegar a Y? incremento en Y y 1 miren incremento en X 1, voy a cambiar de color para que se vea mejor voy a ver este vértice para llegar a ese punto incremento en X1 ¿y cuánto incremento en Y? 1 ya a ver, para llegar desde este punto hasta este punto de acá cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados ¿cuánto avance en X? 1, 2, 3 4 en X ¿en Y cuánto voy a incrementar? 1, 2, 3, 4 y mi división va a ser 4 incremento en Y entre 4 incremento en X el resultado es 1 ¿ya? la tangente de 45 grados también es 1 entonces la pendiente de las rectas que tienen un ángulo de inclinación de 45 grados su pendiente siempre es 1 ¿ya jóvenes? siempre es 1 ¿han entendido hasta ahí esas dos pendientes esas dos rectas importantes y sus pendientes jóvenes? ¿hola? ¿hola? ¿hola jóvenes? ¿no los escucho? si le dicen ya entonces cuando la recta es horizontal si le dicen la recta es 0 grados su pendiente es 0 cuando la recta tiene ángulo de inclinación de 45 grados puede estar pasando por aquí por aquí justo por el origen por cualquier costadilla pero siempre que miramos desde el eje X positivo hasta la recta y sean 45 grados su pendiente es 1 cualquier recta cualquier recta cuyo ángulo de inclinación sea mayor que 0 pero menor que 90 grados entonces para esos casos su pendiente va a ser positiva ¿ya? ¿cómo nos damos cuenta que el ángulo de inclinación es menor que 90 grados? trazamos por donde corta al eje X una recta paralela imaginaria al eje Y desde aquí desde el eje X positivo hasta ahí son 90 grados el ángulo de la inclinación de la recta es menor que 90 grados entonces su pendiente nosotros vamos a saber que es positivo aquí trazamos una paralela al eje vertical hasta ahí son 90 grados este ángulo es menor que 90 grados por lo tanto pendiente positivo en este caso trazamos una recta para el eje vertical hasta ahí serían 90 grados pero de nuestra recta no va a 3 solo va hasta aquí es menor de 90 grados por lo tanto su pendiente va a ser positivo espero que hayan entendido también esa explicación ¿ya? vayan terminando de copiar un minutito y ahorita continuamos ¿ya? ¿ya? hay otros valores importantes ahora cuando la recta es exactamente vertical cuando la recta es exactamente vertical les decía ahí no vamos a hallar valor de la pendiente porque no existe ¿y saben por qué no existe? no quiere aparecer aquí ¿por qué? porque recuerdan la fórmula de la pendiente es delta y entre incremento en X ¿ya? eso es la pendiente para este caso cuando las rectas son paralelas al eje vertical el ángulo es de 90 grados veamos cómo es la tangente de un ángulo de 90 grados yo borro mi pantalla escribo 90 grados y ahora calcule la tangente me dice entrada no vale no existe no existe ese resultado ¿saben por qué? porque miren ahí hagamos entre este punto miren entre este punto de aquí abajo y este de acá ¿ya? Y al final de aquí arriba a ver cuánto vale 1, 2, 3, 4 Y inicial ¿cuánto es? menos 2 ¿ya? 4 menos menos 2 da 6 dividido entre el X inicial es 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el menos 6 el X final es menos 6 menos 6 menos menos 6 se va a volver menos 6 más 6 menos 6 más 6 es 0 ¿por qué? porque no hay incremento en X X no se mueve sobre el eje X miren esta recta no se mueve en sus X siempre es la misma entonces no hay incremento no hay incremento en X el incremento en X es 0 y dividir cualquier número entre 0 es indeterminado no se sabe qué es no existe ¿ya? por eso la tangente de 90 grados no existe la calculadora nos dijo entrada no válida otras calculadoras suenan PIP error, error ¿no es cierto? entonces no se puede calcular pero nosotros ya vemos por qué no se puede calcular porque no hay incremento en X en esta recta todas las X siempre van a valer lo mismo entonces el incremento final menos inicial va a ser un valor menos el mismo valor 0 cualquier división entre 0 no existe entonces por ese motivo la pendiente de 90 grados o de un ángulo de inclinación de 90 grados es inexistente no existe indeterminado ¿ya? no se sabe cuál es ese valor ¿listo? ahora las pendientes de ángulos de inclinación mayores de 90 grados aquí tenemos en este ejemplo de abajo tenemos en la gráfica varias rectas con ángulos de inclinación mayores de 90 grados a ver, miren le voy hasta acá son 90 grados pero todavía no llegué a la recta continuo más de 90 grados aquí no estoy seguro trazo la recta ahí está la recta paralela del eje Y al eje vertical 90 grados y un poquito más entonces en estos casos aquí otra vez miren ahí está una paralela del eje vertical hasta ahí van 90 grados y un poquito más todas las rectas con ángulo de inclinación de más de 90 grados y menos de 180 grados tienen pendiente negativa ¿cuándo es 180 grados? cuando la recta está horizontal 180 grados es lo mismo que 0 grados entonces rectas que tienen ángulo de inclinación de más de 90 grados y menos de 180 su pendiente es negativa a ver les voy a dibujar acá la pendiente de esta recta ¿será positiva o negativa? positiva muy bien ¿por qué? porque este su ángulo no pasa de los 90 grados exacto el ángulo de inclinación menos de 90 grados a ver esta recta ¿su pendiente será positiva o negativa? negativa ¿por qué? porque está entre los 90 y 180 grados en su ángulo de inclinación llegó a 90 grados pero necesito un poco más y es menor que 180 grados por lo tanto pendiente negativa a ver para esta recta ustedes ahí van con reina ¿ya? para esta recta ¿cómo será su pendiente? ¿positiva o negativa? negativa negativa ¿por qué? porque el ángulo de inclinación debido desde el eje X positivo desde acá desde este eje X positivo desde ahí hasta la recta es más de 90 grados pero menos de 180 ¿ya? este tiene pendiente negativa este tiene pendiente negativa voy a cargar mi computadora esperando de 20 grados esta también tiene pendiente negativa esta de acá tiene pendiente positivo a ver voy a trazar con rojo otra línea recta me van a decir esta de aquí tiene pendiente positivo o negativa la línea roja negativa ¿qué es mi valor? ¿qué signo? ¿qué signo? tendrá jóvenes nos fijamos miren de donde choca la recta hacia allí apunta el eje X positivo ¿ya? entonces de aquí vamos a medir hasta esa recta no llegamos a 90 grados entonces esta va a tener pendiente positivo no importa que la recta corte al eje X negativo ¿desde dónde medimos? desde donde apunta al eje X positivo ¿ya? desde aquí vamos a medir ¿ya? desde ahí hasta la recta también sería pendiente positivo ¿listo? si tienen dudas me van a ir diciendo a medida que vayamos avanzando en la materia pero quiero que se sepan estas definiciones esta una recta paralela al eje Y es decir todas las rectas paralelas al eje vertical no tienen pendiente ¿por qué? porque no tienen incremento en X el incremento en X es el del TX que va aquí abajo final menos inicial siempre va a ser 0 y cualquier división entre 0 no existe ¿no? jóvenes no sabemos cuál es el resultado de dividir entre 0 pendientes que están inclinadas hacia este lado miren esta está inclinada más de 90 grados más de 90 grados más de 90 grados entonces estas tienen pendiente negativa en este caso las pendientes que tienen ángulo de inclinación menor de 90 grados todas esas tienen pendiente positivo estas tienen ángulo de 45 grados y pendiente positivo ¿ya? en este caso todas estas tienen ángulo de inclinación menor de 90 grados también son todas pendientes positivos cuando la línea es horizontal su pendiente es 0 ¿por qué? hay incremento en Y de A aquí está un punto y aquí está el otro punto X sub inicial pongamos de este a ver menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 ¿ya? menos 7 en X y en X2 va a ser menos 2 menos 2 ¿ya? Y siempre va a valer 1, 2, 3, 4 Y siempre va a valer 4 ¿ya? entonces Y al final va a ser 4 Y inicial va a ser 4 4 menos 4 0 siempre va a ser 0 entre cualquier cosa el incremento en X sí va a existir pero 0 entre cualquier cosa siempre nos da como resultado 0 ¿ya? por eso la tangente de 0 grados es 0 de todas las rectas horizontales su pendiente siempre es 0 ¿por qué? porque no hay incremento en Y ¿por qué va a ser? aquí su Y es 4 de este también su Y es 4 4 menos 4 0 0 entre cualquier cosa es 0 si les digo a ustedes jóvenes me siento bondadoso y les quiero dejar como herencia a todos el día de mañana todo mi ganado yo no soy ganadero claro, claro les dejo todo mi ganado es decir 0 vacas quiero que se repartan entre todos ustedes ¿a cuántas vacas les va a tocar? a 0 a 0 que se está haciendo la burla ¿no ven? entonces algo así pasa con la pendiente de ángulo de inclinación 0 Y nunca va a variar así que va a ser Y final va a ser igualita a la Y inicial por eso va a ser un valor menos el mismo valor 0 0 entre cualquier cosa ya sabemos es 0 ¿no ven? pero por otro lado cualquier valor entre 0 eso ni siquiera existe indeterminado le ponemos en la calculadora nos va a reñir en algunas calculadoras gritan nos dice pi, pi, pi nos dice hay error entonces no hay pendiente de el ángulo de 90 grados ¿ya? espero que hayan entendido jóvenes estos valores principales de pendientes y ahora vamos a ver comparar rectas con respecto a sus pendientes cuando dos rectas tienen el mismo ángulo de inclinación cuando dos rectas son paralelas van a tener la misma pendiente ¿miren? si la recta 1 es paralela a la recta 2 pendiente de la recta 1 va a ser igual a la pendiente 2 por otro lado si la recta 3 es paralela a la recta 4 pendiente 3 va a ser igual a la pendiente 4 ¿ya? entonces esta parte este análisis nos sirve para el ejercicio 3 de la tarea para demostrar si un cuadrilátero es un paralelogramo es un paralelogramo ¿cuál era la definición? lados opuestos son iguales entre sí y también son paralelos entre sí entonces vamos a calcular la pendiente de un lado la pendiente del otro lado si son iguales y luego calculamos el otro y de este lado su pendiente es igual que de este otro lado y son iguales esos lados se trata de un paralelogramo les voy a mostrar el video para que vean ese ejemplo ¿listo? no podemos verlo hoy yo les voy a mandar los enlaces de los videos que he elaborado para que los vean bien ¿ya jóvenes? entonces para eso nos sirve la pendiente de dos rectas si dos rectas tienen la misma pendiente son paralelas pero hay otro caso a veces hay rectas que son perpendiculares entre sí ¿qué significa? que ambas forman un ángulo de 90 grados ángulo de 90 grados cuando eso ocurre la multiplicación de sus pendientes da menos uno yo les dije no vean hay unos triángulos en los que tenemos que demostrar si es rectángulo entonces ¿qué pueden hacer? hallan la pendiente de este lado que sospechan que es lado recto hallan la pendiente de este otro lado las multiplican las pendientes y sale menos uno este triángulo es triángulo rectángulo este es un método aparte del teorema de Pitágoras para demostrar si un triángulo es rectángulo ¿ya? cuando dos rectas son perpendiculares entre sí se dice que sus pendientes son recíprocas ¿qué significa? que una es igual a menos uno dividido entre la otra pendiente eso es que sean recíprocas las pendientes ¿ya? eso entonces en cuanto a pendientes relativas de todos los rectos vamos a ver ya les dije la aplicación específica de esta de rectas paralelas para demostrar si un paralelogramo es si un cuadrilátero es un paralelogramo y vamos a ver esta aplicación de multiplicar los pendientes de rectas para ver si es un triángulo rectángulo ¿ya? ahora vamos a ver entre dos rectas se forma un ángulo ¿lice? ¿por favor? ¿podría pedir un ratito para copiar lo anterior? sí, sí, sí les espero voy a pulsar para que al momento de listo entonces cuando tenemos dos rectas que se cortan en el plano podemos calcular el ángulo el ángulo menor entre las dos rectas va a estar la hoja de esta forma tangente de ese ángulo menor es igual a la pendiente de una de las rectas menos pendiente de la otra dividido entre uno más el producto o multiplicación de esa pendiente ¿ya? entre estas dos rectas que se cortan obviamente el menor ángulo es este que mide menos el más ángulo es fí ¿ya? el más agudo en cambio este no es la corona nos va a dar este ángulo entre esas dos rectas ¿ya? no vamos a estudiar a mucho detalle porque lo que me interesa a mí que sepan es el cálculo del área de un polígono un polígono es cualquier figura cerrada desde un triángulo hasta un cuadrilátero que puede ser así no exactamente un cuadrado pero cierra ahí ya no hay todo va desde un punto y cierra o puede ser un rectángulo o puede ser un paralelogramo un paralelogramo es una figura de cuatro lados un paralelogramo donde sus lados opuestos son iguales entre sí y paralelos entre sí ¿qué significa? este lado igual a este ¿cómo demostramos que son iguales? calculamos la distancia entre sus vértices ¿cómo calculamos que son paralelos? calculamos su pendiente y la pendiente de este es exactamente igual a la pendiente de este son paralelos ahora estos otros dos lados igual este lado tiene que ser igual en lo futuro en distancia que este otro y además tienen que ser paralelos este tiene que tener una pendiente con un valor determinado y este tiene que tener la misma pendiente dos por ejemplo el mismo así es son iguales son iguales los lados opuestos y paralelos entre sí estos otros dos chiquitos son iguales entre sí y paralelos entre sí si cumple esas condiciones se trata de un paralelogramo ¿ya? también hay otras figuras como un rombo o un pentágono uno dos tres cuatro cinco pueden ser regulares con lados exactamente iguales y anglos interiores exactamente iguales o pueden ser irregulares así como yo dibujo aquí en la pantalla de la computadora un hexágono que tiene seis lados iguales o pueden ser desiguales miren ahí ese más chiquito le estoy diciendo al propósito pero tiene seis lados ¿ya? ¿qué es el área? es la superficie encerrada dentro de esa superficie cerrada el área es lo que está aquí adentro es el espacio que está ahí adentro encerrado por la figura que hemos pasado ¿ya? siempre que ustedes dibujen un polígono empiecen y le ponen punto un nombre punto uno y van nombrando los dos en sentido contrario a las manecillas del reloj punto uno esto va a ser punto dos y punto tres ¿ya? entonces ¿cómo hago? ¿cómo dibujo? ¿del punto uno al punto dos? punto dos traza una línea luego del punto dos al punto tres otra línea el punto tres para que se cierre otra línea ¿ya? entonces ¿cómo calculo el área que está aquí adentro? el área va a ser igual a la mitad de esto que se conoce como determinante 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 punto dos y ya en el determinante ¿qué vamos a hacer? miren vamos a colocar en el determinante las coordenadas de los puntos miren este tiene tres puntos punto uno punto dos punto tres coordenadas x uno y uno x dos y dos x tres y tres entonces miren para un triángulo sería así el punto uno partimos de aquí ¿no? del punto uno subcoordenadas x uno y uno sin comas sin paréntesis solo unas rayas grandes después del punto uno del punto dos estamos avanzando estamos cerrando les voy a mostrar con otro color de bolígrafo entonces desde el punto uno ¿hacia dónde vamos? hacia el punto dos ya luego colocamos las coordenadas del punto dos x dos y y después hacia el punto tres avanzamos para cerrar colocamos las coordenadas x tres y tres pero para que esté cerrada esta figura miren hay que volver al punto uno entonces repetimos el primer punto nuevamente para el triángulo el determinante va a ser así para este imaginen que este es mi punto uno mi punto dos mi punto tres y mi punto cuatro voy a aprovechar y voy a dibujar aquí mismo entonces parto del punto uno hacia el punto dos siempre en sentido contrario a las manecillas de reloj van a nombrar los puntos de sus de sus polígonos ¿ya? entonces parto del punto uno al punto dos ahí van aquí está lo voy a hacer con otro color ahora para que nos demos cuenta que es otro un color morado entonces del punto uno al punto dos ahí avancé tracé mi polígonos coloco las coordenadas del punto uno luego coloco las coordenadas del punto dos ahora del punto dos voy hacia el punto tres coloco las coordenadas del punto tres ahora me voy al punto cuatro ah tengo que colocar x cuatro y cuatro y para que se cierre el polígono tengo que escribir nuevamente vuelvo al punto uno entonces escribo coordenadas del punto uno x uno y uno ya jóvenes entonces ¿qué significa este 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 determinante? en fórmula lo representamos así un medio lo escribimos el área va a ser un medio del determinante un medio el determinante ¿qué es? son multiplicaciones en este sentido van a ver voy a poner flechitas con color azul son multiplicaciones que van hacia x uno por y uno perdón x uno por y dos voy a hacer con otro color verde la flechita hacia abajo x uno por y dos más todas las flechitas que van hacia abajo con signo positivo más x2 por y tres multiplico este con el de abajo ahí está más x3 con y cuatro en este caso por donde vamos en este caso en este caso esta fórmula es solo para el triángulo y desde el x3 se va al x1 ¿ya? hasta ahí ya hice todo ahora hacia arriba hacia arriba lo voy a hacer con flecha roja x1 hasta y3 va hacia arriba como va hacia arriba a veces es más costoso por eso va con signo negativo después x3 a y2 hacia arriba con signo negativo y x2 a y1 hacia arriba con signo negativo por favor copien jóvenes y ahorita les muestro un video que les va a aclarar ya les va a aclarar mejor como se calcula el área de un público entonces el testigo por favor vayan copiando un minutito y ahorita continuamos con el video ¿ya?